Realmente han sido años complejos, de muchos retos, de decir, Dios mío, ya, tiro la toalla y me voy a vivir en la playa y ya no molesto más, pero míreme, aquí sigo, yo digo, pero ¿por qué sigo? Yo no sé, pero sí, es ese impulso vital, es esa fuerza que me lleva a seguir produciendo. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienike.com, les dio la bienvenida nuevamente a este espacio digital, hoy con una invitada muy, pero muy especial, se trata de nada más y nada menos que de la gran actriz Alejandra Borrero, quien por estos días en su casa está presentando su más reciente obra de teatro y ella nos acompaña acá en quienike para que nos cuente todos esos detalles. Alejandra, bienvenida a quienike.com. Gracias, aquí en casa de ustedes, qué bonito espacio, qué rico y un saludo para todos los que están ahí detrás de esta cámara. Bueno, Alejandra, llega con El principio de Arquímedes, esta gran obra de teatro que se presenta por estos días en Casa E, y bueno, ¿de qué se trata esta maravillosa obra? Bueno, El principio de Arquímedes es posiblemente una de las grandes apuestas que he hecho, es una obra sensacional, escrita por un catalán, el único dramaturgo europeo que tiene tres premios Born. La pieza es, cuando la leí, dije, tenemos que montarla, no hay lugar a dudas. Una pieza que te dejas sentado en la silla, que no te da tregua, que está todo el tiempo, la gente realmente parasmada, paralizada, pensando, sí, no, qué, y el sábado terminando la función fue muy bello ver que la gente ni aplaudió, que se quedaron como, y cuando ella aprendió, ah, es que ya, Dios mío, si acabó esto, yo me la quiero volver a ver. Es una obra que transcurre en una, en un centro de piscinas, digamos, donde hay cursos de natación para niños, y desde un evento que parecería inocente, se va convirtiendo en un problema que termina siendo posiblemente el acabose, si hablamos de piscina, pues que hunde a todos los personajes en una situación muy compleja que además nos puede pasar a todos, que nos puede pasar a cualquiera, y que además hace una crítica social, habla de la ética, habla de la moral que tenemos como colombianos, y por supuesto, de lo que son los medios digitales y lo que pueden llegar a ser, cómo juzgamos a priori, cómo somos capaces de acabar con un ser humano de un momento a otro, ¿no? Claro, bueno, y en lo que abarca esta historia, justamente, ¿por qué hacer esa adaptación de esta obra, tomar justamente ese principio de Arquímedes, y bueno, presentarlo al público? Bueno, la obra está tal cual, realmente lo que hicimos fue pasar el español de España al español nuestro, con tres, con cuatro grandes actores, estamos, bueno, estoy rodeada de hombres, el director es Jorge Hugo Marín, uno de los grandes directores colombianos, que tiene ese trabajo hiperrealista que genera en la obra un estrés, yo realmente veía a la gente y todo el mundo está, Dios mío, Dios mío, qué cosa tan mancha, se engancha, conecta mucho, con unos textos maravillosos, que realmente la obra tiene cosas encantadoras, dentro de eso, por ejemplo, comienza la escena y luego nos devolvemos en la escena, y uno empieza a recibir un poco más de información, y la escenografía está pensada también así, así que es una puesta en escena muy cinematográfica, es una puesta en escena donde todo el tiempo tienes unos ángulos diferentes para ver, y al repetir la escena ves otras cosas, y puedes de alguna manera recibir más información sobre lo que está sucediendo, creo que es una pieza imperdible, creo que ya la gente que se la ha visto, yo me la quiero volver a ver, yo quiero saber, necesito como estar en otro estado para poder recibirla, porque no es, y bueno, es una apuesta de teatro, de actores, es una apuesta de buenos diálogos, creo que estamos haciendo algo muy especial y estoy muy feliz con el resultado. Bueno, hablemos del personaje de Alejandra en esta obra. Ay, pobrecita Ana, es ese personaje que es la directora de la piscina, y quien tiene que asumir, digamos, esta problemática, y que posiblemente no toma las decisiones correctas, y es muy interesante, yo decía, que va a decir la gente, yo que hago este tema de defensa de justicia hacia las mujeres y hacia las niñas, al respecto, pero es justamente ese personaje que le puede pasar a cualquiera en cualquier lugar, y que no sabe cómo manejar, digamos, un tema tan complejo como el que estamos tratando en la obra. Bueno, y que tiene de pronto Ana, que tenga Alejandra. ¿Qué tiene Ana, que tiene Alejandra? Pues que dirige un espacio, Dios mío, ustedes no se imaginan lo difícil que es. La gente pensará que dirigir o tener un espacio propio, bueno, que yo no sé, el que se gana toda la plata, es pura mentira, yo lo que hago es trabajar para los demás, pero por supuesto con la pasión y las ganas de hacer y de mantener un espacio como es Casa Evo Rero en este momento. Bueno, el principio de Arquímedes, ese principio físico, valga un poco la redundancia en el que cuando un objeto está sumergido o un poco sumergido dentro de una superficie, en el agua en este caso, al hacer presión, saca toda su fuerza, saca todo como su ser, hace esa explosión. ¿Cómo es esa fuerza Alejandra y esa explosión para realizar las cosas, los proyectos y su esencia como actriz? Yo a veces no sé de dónde saco, pero lo saco. Realmente han sido años complejos de muchos retos de decir, Dios mío, ya, tiro la toalla y me voy a vivir en la playa y ya no molesto más, pero míreme, aquí sigo. Yo digo, pero ¿por qué sigo? Yo no sé, pero sí, es ese impulso y tal, es esa fuerza que me lleva a seguir produciendo. Recuerdo que cuando abrimos la casa me subí al escenario y me puse a llorar y sentía, bueno, increíble, después de dos años volverme a subir al escenario, pero, y decía, no, este es un momento de alegría, pero yo no puedo parar de llorar, lo siento mucho, pero... Muy llorona de pronto. Y a los dos días, sí, yo soy muy llorona, y a los dos días ya estaba diciendo, ole, hagamos esto, hagamos lo otro, yo estaba realmente tan, tan golpeada con todo lo que había sucedido que no, que no me imaginaba, pero a los dos días de estar ahí ya empecé, chicos, ¿qué les parece si vamos a...? Y esa es la fuerza interior que me lleva por la vida, yo creo. También resiliente esa Alejandra. Sí, resiliente, como tantas mujeres en este país, como tantos hombres, es que nosotros hemos tenido un país donde nos ha tocado ser a todos resilientes. Bueno, y justamente, ¿cómo es ser resiliente acá en Colombia? Un país en el que es complejo para muchas cosas, especialmente también todo lo que concierne con la cultura, el arte, y que Alejandra ha sacado sus proyectos adelante. Este es un concepto que saca Doris Sirulnik, que es un hombre increíble, él es filósofo, que estuvo en un campo de concentración y pudo entender cómo los seres humanos de las cosas horribles y de las cosas difíciles sacan la fuerza para seguir viviendo, pero más allá puede hacerlo de una manera maravillosa. Y yo creo que ese es parte de la vida de todos nosotros, de la resiliencia es un tema que nos toca a todos los colombianos de una u otra manera, a las mujeres profundamente, porque nos toca pasar tantos obstáculos en la vida que realmente nos hacen más fuertes, que nos convierten en las mujeres que somos. Y bueno, toda esta vida, que no ha sido poca, pues me ha dado una fuerza interior que yo a veces digo, ¿de dónde saco y por qué sigo? Volviendo un poquito y también rememorando aquellas épocas, justamente cómo fueron esos inicios de Casa E, que sin duda ha sido forjador de grandes artistas, que ha dejado también ese sello de Alejandra Borrero a través de lo que es la industria cultural y también lo que es un sello cultural en nuestro país. Bueno, comenzar la casa fue un sueño y realmente cuando ya la tuvimos dijimos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Les puedo contar que el día que abrimos la primera función de Pharmacom, no teníamos quien vendiera la boleta, no sabíamos cómo. Yo dije, no, yo no puedo ser como los circo pobres, pues que vendo la boleta, después hago la función. Y entonces estaba mi hermana y le dije, siente si venda las boletas. Y después salimos y le dije, ¿cuántas boletas vendiste, mona? Y me dice, ninguna, a mí me dio pena cobrarle a la gente. Así que todo eso entró gratis ese día. Así de locos fuimos, así de locas fuimos y la casa empezó a crecer, empezó a pedirnos cosas, ¿no? Y tuvimos muchas cosas, tuvimos estudio de sonido, tuvimos música, tuvimos, bueno, no se imaginan todas las cosas que alcanzamos a tener antes de empezar a abrir todos estos espacios. Todo el mundo me decía, bueno, Pepe Sánchez un día llegó y me dijo, ay, Aleja, pon un prostíbulo que eso diga si da plata y yo, Pepe, no sé, es muy grueso. Pero digamos que poco a poco se fueron abriendo las salas, poco a poco el teatro se posicionó en la casa y ya luego pudimos abrir el bar y todo un espacio para que la gente pudiera realmente vivirse la casa de otra manera. Y bueno, fueron increíbles momentos. Alcanzamos a hacer 15 mil microteatros, hicimos más de mil funciones de A250 La Cuba Libre. Sí, cónica. Así que realmente pocos, creo que no ha habido una obra en Colombia que haya hecho más de mil funciones y bueno, fue una lucha de todos los días trabajar en estos espacios. Ustedes lo deben saber, es una cosa que uno un día termina muerto y al otro día se tiene que levantar a seguir. Así que aquí sigo, sigo dándole. Y ahora estamos abriendo la casa y todas sus salas y eso ha sido una locura que me dio por hacer, que nos dio por hacer y que ahora, digamos el 3 de agosto ya abrimos todas las salas con un musical que vamos a presentar en la Sala Cabaret, un musical de rock en español y rancheras de esas que todos ustedes se saben y con cuatro grandes cantantes y actores. Así que es como nos gusta, una pieza interactiva entre la gente, es en el bar mismo donde la gente se está tomando un trago. Así que bueno, vamos, ya tenemos en la Sala Buenaventura en este momento, tenemos otro café en la Sala Mayolo, está presentándose Cata, el estándar de Cata y por supuesto tenemos nada más ni nada menos que el principio de Arquidimia, decía Liz Pereira, en nuestra Sala Arlequina. Así que abrimos todos los espacios, tanto que me mandaron corazoncitos rotos diciendo que qué pesar que se perdiera, bueno, hemos limpiado, hemos impermeabilizado, hemos pintado, estamos haciendo miles y miles de cosas para que usted vuelva a su casa. Y es que de pronto muchos, de pronto no sabían, pero después de todo lo que sucedió con la pandemia, obviamente estuvo a punto de extinguirse la casa y sin duda es chévere que Alejandra con su equipo también ha sacado este proyecto adelante y pues se vienen cosas muy promisorias. Pues seguimos luchando, como todos los días, realmente este tipo de espacios deberían siempre tener el apoyo gubernamental, nosotros cumplimos una labor que tendría que realmente ser más incentivada de muchas maneras. Así que seguimos trabajando con las uñas, pero con toda la creatividad y las ganas y bueno, vamos a ver cómo responde el público a todo esto que estamos haciendo en este momento. Cada día seremos mejores, haremos un mejor servicio. Yo siempre digo que la casa tiene que ser como Disney, uno va a Disney y no hay un solo, una baranda que esté despintada, todo está, que parece que lo acabaran de hacer ese día. Y bueno, ellos tienen una premisa muy bella y es que nadie puede estar triste en Disney. Yo me acuerdo que en un momento dado perdí a mi sobrina y tenía una cara de pánico porque se me perdió en la mitad de una multitud gigantesca. Y llegó alguien y me sacó y me llevó a un cuarto y me dijo, tranquila, yo se la busco, pero aquí nadie puede estar asustado. Así que un poco esa es la premisa, que cuando llegues a casa te sientas en tu casa, puedas pedir, estar, disfrutar de una manera deliciosa. Claro, bueno, pues sin duda la casa es una huella que ha dejado al teatro, a las artes escénicas, a la cultura en nuestro país. Alejandra también ha dejado una huella impresionante en la memoria y en el corazón de muchos colombianos por muchísimas producciones. Y bueno, Alejandra, de pronto en esa esencia como actriz, como persona, de pronto si no hubiera sido actriz, artista, ¿a qué se hubiera dedicado? Yo hubiera querido ser médico, pero mi mamá se murió de la risa cuando le dije, yo le dije, mami, yo quiero ser médico. Y se rió como dos horas. Yo no era una alumna juiciosa. Ya cuando entré a la universidad, por supuesto, lo fui porque era lo que me gustaba. Y creo que hubiera sido una buena médica. Me encanta el servicio, el acompañar, ayudar al otro. Y de pronto todo este trabajo con las mujeres tiene que ver con eso, con la necesidad de dejarle un mejor país a las futuras generaciones, de que podamos realmente abrazarnos y decirnos, no importa dónde estoy, yo también soy colombiana y quiero aportarle a este país. Así que seguimos trabajando, hicimos nuestro séptimo festival ahora en noviembre, vamos a hacer el octavo, estamos trabajando para eso. Y bueno, como les digo, no paro un minuto. No paro. Este año, este año he estado montada en el escenario todo el año. Estuve con las Manuelas al principio del año, luego hice No te escupo la cara, luego me fui para Francia y monté una obra en Lyon. Y luego llegué a hacer Arquímedes, así que no he parado en todo el año y eso me produce una gran felicidad. Creo que estar en el escenario de la ficción para mí es de las cosas ricas de hacer. Bueno, y esos escenarios también que fueron reconocidos, pues hablábamos of the record que tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandra en Cartagena cuando recibió ese reconocimiento por vida y obra. Y volvemos pues a traer aquí a esos micrófonos, esas cámaras, esas sensaciones, cómo fue el ver también acompañada de sus padres, de todo el público, que fue una ceremonia también muy bonita y al haber reconocido toda esa trayectoria de Alejandra Borrero. Primeros sentimientos encontrados, yo dije ya estoy tan vieja para que me den un premio de vida y obra, carajo. Y espero tener más vida y más obra que hacer, así que les va a tocar darme otro dentro de unos 10 años por ahí. Pero sí, bello, bello, que realmente yo siempre pienso, ¿yo por qué me gané el premio? Todas las otras también tenían la posibilidad, ¿yo por qué no? Y he sido una mujer que siempre ha sido reconocida por su trabajo y eso me parece muy bonito. Pero además estar con mi papá y mi mamá, que me pudieran acompañar, verles la cara de orgullo, pasar unos días maravillosos en Cartagena con todo este... Porque además me llamó todo el mundo, yo decía, Dios mío, esto realmente es tan importante. Yo los premios, nunca he trabajado por los premios, he trabajado por el amor que le tengo a este trabajo. Entonces siempre los premios son como un regalo que me llega por ahí. Ojalá trajeran plata también, pero bueno. Pero fue muy bello, realmente muy bonito poder estar con ellos. Mi hermano vino desde Panamá, mi sobrina. Realmente fue como no solamente un reconocimiento del público y del festival, por supuesto, de cine, sino un reconocimiento de mi familia diciendo, te apoyamos y nos parece muy importante que estés en ese momento de tu vida. Así que es muy especial. Bueno, Alejandra, ¿y los sueños por el futuro? ¿Qué más quiere hacer? ¿De pronto qué siente que le falta? Dios mío, he cumplido tantos sueños y sigo teniendo sueños. Y por supuesto, vivir al lado del mar en un momento dado, tener la posibilidad de ir y venir, de no estar tan ocupada. Cuando llegó la pandemia me di cuenta que había trabajado por muchos años sin parar y que a veces eso te cobra muchas cosas. Tantas cosas, salud, la vida misma, tantas cosas que me he perdido en mi familia por estar trabajando, tantas cosas, tantos atardeceres que no he visto, tantos amaneceres que no he visto. Así que yo creo que ustedes ya tienen otro concepto de la vida, pero nosotros trabajamos sin parar y sin parar y sin parar y sin parar y sin parar. Puedo decir que estuve, por ejemplo, 15 años sin darme un día de vacación. 15 años seguidos trabajando, del teatro a la televisión, de la serie a la otra, al cine y por supuesto, si hay algo que adoro es hacer esto y no me sentía rara, pero cuando paré dije, Dios mío, estoy cansadísima y necesito tiempo para mí, para mi vida. Así que espero tener un poco más tiempo para mí y espero seguir trabajando. Realmente para mí estar en escena es fundamental. Y llegar a esa casita en la playa. Eso, ojalá, pronto, ojalá, pueda hacerlo muy pronto. Bueno, amigos, pero pues por ahora veremos a Alejandra muy activa, trabajando, juiciosa y bueno, la invitación para que vayan a ver ese principio de Arquímedes en Casa de Borrero. Están hasta el 2 de septiembre, ¿cierto? Hasta el 2 de septiembre y vamos a ver cómo responde el público porque creo, yo quiero y me gustaría poder seguir la temporada. Creo que tenemos una obra bellísima, ya nos están invitando a varias ciudades. Realmente el voz a voz ha sido muy bueno y estoy muy contenta. Así que el principio de Arquímedes en Casa de Borrero, en la Sala Arlequín, los viernes y los sábados a las 8 de la noche. La boletería la consiguen por Atrápalo. Pero quiero decirles, vuelvan a casa, vuelvan al Multiplex. El 3 de agosto estamos abriendo todas las salas de la casa. Vaya sin pensar qué va a haber. Va a tener comedia, tragedia, va a tener obras de cabaret. Así que vaya a disfrutar de nuevo la casa porque esa casa es de ustedes. Gracias. 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 Gracias.